...que me llamaba y su mirada de ilusión que se asomaba y en el girón de alguna linda pelea luna tu cara broma que me miraba feliz paisaje de vida que dueles como una herida pobre retazo de sueño que acaso no tenga dueño si estaba el alma en pedazos como ingratos sus ojazos cuanto mas amor pidieron se me fueron así se toca pajarito muchacho criollo del tiempo acá tengo dulce mi orillero que al corazón le reprocha cruel la ausencia de la morocha y el viejo patio que quiero la los judiciaron la 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 Sobre tu piso pobre, ladrillos viejos Junto a mi pecho triste, a quien yo quiero Diciendo adiós 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 Diciendo adiós